Ok, hola, hola a todos nuestros sabias que estan viendo este comercial, este comercial es de un, es un, es un super gum que se llama super gum. Este tipo de chicle no solo es un buen sabor, tambien te, tambien te hace mas fuerte, tambien te hace mas rapido y tambien te hace mas atletico y lo mas importante para mi es que te sana muchas cosas. Y ahora, vamos a hacer una dimestrion que tenemos que tener una persona que yo invite para que el venga aca y que haga esta dimestrion. Ok, hola, ok vamos a hacer un experimento, yo te, yo no te voy a dar chicle en el principio, tu vas a hacer ese y hacer 5 de esas, y luego cuando, si tu no lo puedes hacer, yo te doy esto y a ver como lo haces, si? Dale Dale ¿Cuantas hiciste? ¿Una? ¿Ninguna? Igual Ninguna, ni porque piensas eso A ver, dale Una, dos, tres, cuatro, cinco Si no me creen esto, el no es el unico que puede hacer esto, hay un, hay un niño que yo invite tambien que se llama Isaac Flores, ahora Isaac ven aca Yo se, tu en tu escuela no eres tan fuerte, pero tu si juegas soccer, verdad? Ok Ok, quiero ver que puedes hacer con esos, con esos Hacelas, hacelas, no se que tienes ganas de eso Hacelas, hacelas, hacelas ¿No? Ok, te voy a dar chicle, este pienso que es un chicle, pero es mas que un chicle, es super grande, eso te hace ser mas fuerte, mas rapido, mas inteligente, y te sale tu cuerpo Ahora, si ves, estas dos personas, estas dos personas, han hecho tal esfuerzo, y que para hacerlo mas mejor, el, tu inteligencia, no, no, no es como el sabor se va y se va y nunca lo agarras otra vez No es así, la misma inteligencia que agarraste en un chicle, el otro chicle que tu vas a comer te puede dar doble inteligencia, o te puede dar otro tipo de cosas que te puede hacer mas mejor en tu escuela Ahora, 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 para llamar, llamen a nuestra compañia que se llama Solave, nuestra compañia el numero es 1-800-91919191 1-800-9191 1-800-9191 1-800-9191 Please, porque de verdad, quien quiere tener músculos como estos Pues todo por allá Si